Hoy os voy a enseñar cómo generé mis primeros 10.000 euros por internet. Esto fue con menos de 18 años y os voy a enseñar en este vídeo los consejos que me ayudaron a conseguirlo y los errores que cometí a la hora de ganar ese dinero. Así que si quieres seguir aprendiendo con el contenido y viendo más emprendimiento, no olvides suscribirte al canal que estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores y ver el vídeo completo. ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla. Aquí no paramos, hemos desconectado un poco, esta semana he estado algo más inactivo. Ya sabéis que me operé del hombro, que ya poco a poco pues voy un poquito mejor, que voy hasta arriba de curro, pero no pasa nada porque me encanta venir aquí a este rincón donde hay gente que no busca simplemente ver un vídeo echarse unas risas, sino que estás intentando llevarte un contenido un poco más enriquecedor directamente para tu persona. Así que enhorabuena porque estás en el camino correcto, eso es lo primero. Y nada, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo gané mis primeros 10.000 euros, cómo los conseguí, cómo aproveché todo el conocimiento que fui generando para ganar este dinero y por supuesto qué errores cometí porque es importante conocer bien absolutamente todo. Si en este vídeo de verdad lo petáis a likes, voy a hacer lo mismo, mucho más elaborados, voy a enseñar mi patrimonio al completo, cómo he ido haciendo mis inversiones y demás y cómo he ganado también mi primer millón de euros. Así que lo primero que voy a hacer y que llevo tiempo sin hacer en el canal es sortear 100 USDT, 100 dólares entre todo el mundo que esté suscrito y deje un comentario. Y en Telegram, por supuesto, esta semana habrá sorpresitas también para la comunidad. Y además, así porque sí, nos vamos a ir al último vídeo del canal en el que os enseño pues mi primera oficina que he conseguido abrir aquí en Andorra con mi agencia de marketing, estoy súper contento. Solo hay 18 comentarios y una de estas 18 personas se va a llevar 100 dólares. Metemos el vídeo por aquí, le damos a continuar, nos carga todos los comentarios y efectivamente, vídeos, ¿vale? Acabas de ganar 100 dólares. Aquí tenemos el canal para que nadie intente fakearlo luego, ponte en contacto conmigo porque te lo acabas de llevar calentito. Así que ahora os voy a poner un poco en contexto de cómo generé mis primeros 10.000 euros. Creo que todos los que estáis viendo también este vídeo os pasará y es que siempre habéis sido emprendedores, ¿no? Siempre llevamos un algo dentro ahí que es diferente al resto, ¿no? No te conformas con un trabajo estable para siempre, sino que quieres moverte un poco, hacer cosas diferentes, generar dinero por ti mismo, buscar nuevas herramientas que te ayuden a generarlo, indagar un poquito por internet. Yo soy un poco esta chispa dentro, ¿no? Entonces yo desde pequeño pues la gente me ha preguntado oye, Salva, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía millonario y la gente decía de verdad, este chaval... De hecho yo ya en el instituto en primero de ESO me dedicaba a vender créditos de Jabotel que era un juego básicamente que estaba súper de moda en España en el que había una moneda que eran los créditos y con eso pues podías comprar el Servip, muebles... Bueno, era como un metaverso, no. Era un jodido metaverso de adolescentes y de chavales y había ahí la pila de gente jugando y yo empecé pues haciendo un negocio en el juego que escalé muchísimo, empecé haciendo sillas locas, luego monté un casino, Liela de Cristo y claro, generaba tantos créditos que yo lo que hacía era venderlos en el colegio, así de loco. Y luego en el colegio con el dinero que iba sacando de Jabo iba haciendo préstamos a la gente cuando se le olvidaba el bocadillo. En fin, yo la verdad que tenía ya una liada bastante grande pero bueno, ese fue el primer pinito que monté como emprendedor antes de meterme de verdad en la chicha y de empezar a generar dinero. Es decir, que siempre todos pues tenemos nuestras cosas. Hay gente que ha vendido objetos de la casa, en mercadillos, hay gente que con juegos también ha sacado pasta, hay gente que se ha dedicado a comprar y vender productos, o sea, hemos hecho de todo. Pero realmente cuando empecé a generar dinero de verdad fue gracias a YouTube. Y os lo voy a contar ahora, pero antes os quiero hablar de un proyecto el cual me ha parecido bastante interesante y ha patrocinado este vídeo. Como siempre, esto no es ningún tipo de consejo de recomendación de compra, ni inversión, ni mucho menos, pero sí que es verdad que me gustaría analizar este proyecto con vosotros porque me parece muy interesante. Vamos a hablar de Indu 4.0, ¿vale? Un proyecto cripto, como estáis viendo en pantalla, la venta pública comenzará en algo más de un día. Y me mola porque durante el bull market, como digo, hemos visto muchísimos metaversos, los cuales no tienen ningún sentido. Hablábamos de Jabo ya en su momento y tal, pero hemos visto metaversos para entrar y hablar con gente, metaversos que realmente todavía no tienen una utilidad real. Este proyecto va directamente para las fábricas, es decir, los proveedores y los compradores. Es un metaverso el cual va a tener y tiene una utilidad real. Y básicamente se ha creado, como digo, para poner en contacto a los compradores y a los proveedores. Es algo que me parece bastante útil. Y también, por supuesto, a los prestadores de servicios. Y al final, con una plataforma así, lo que haces es simplificar el proceso de oferta y demanda, baratas costes, ahorras tiempo. Aquí veis un poco el ecosistema que tienen montado y cómo funciona. Llevan funcionando ya básicamente desde enero de 2023 y ya tienen más de 400 empresas registradas, ni más ni menos que en Suiza. Han utilizado la tecnología blockchain para poder tener presencia, poder tener control en toda la cadena de manufacturación. Y luego también, además, gracias a los NFT, han desarrollado también un sistema de seguridad bastante potente que se llama IDS. Y próximamente saldrán al mercado en cuatro diferentes idiomas, español, inglés, francés e italiano. Como veis, dentro de la propia plataforma, su token de utilidad, el token de Hindu, es el que utilizarás para pagar los servicios o pagar a los proveedores en este caso. En el metaverso habrá diferentes ferias y convenciones donde tú mismo como empresa o como comprador interesado también podrás asistir. Y luego también te irán dando tokens de Hindu conforme vayas utilizando la plataforma. Aquí podéis ver un poco cómo funciona, tanto para compradores como para proveedores. Y además, en el metaverso han digitalizado las primeras producciones, por lo que podemos verlas de forma digital también. En la feria de Inotec en 2023 se vieron directamente con las gafas de realidad virtual. Así que, familia, os voy a dejar el link ahí abajo para que podáis echarle un vistazo. Ya sabéis que este tipo de cosas me gusta bastante analizarlas y traerlas aquí al canal. Así que os lo dejo. Y ahora sí que sí, vamos con el tema de hoy. Mis primeros 10.000 euros los generé, como podéis imaginar, gracias a YouTube. Pero no es de la manera que pensáis. Yo cuando empecé en YouTube era la época de Willyrex en Call of Duty Modern Warfare 3. Una época que era ser un bicho raro estar en YouTube y eso hay que tenerlo claro. Y la gente que estaba ahí pues eran punteros, era gente que veía un potencial antes de que la plataforma explotase. Yo era un niño rata y también vi el potencial y empecé ahí a grabar vídeos con muy mala producción, una voz horrible, que de verdad no podía hacer nada. Pero tenía una cosa que era ganas, o sea, tenía más ganas que nadie, de pegarme y de liarla. Y fue justamente lo que pasó, fui subiendo Call of Duty, la fui liando un poquito más, empecé a cobrar el partner que me pagaron un dólar, me acuerdo que tuve que poner el contrato a nombre de mi padre, una locura impresionante, y gané mi primer dólar y fue algo que me hizo muchísima ilusión. Pero finalmente por motivos pues de salud, mi abuelo en ese momento pues le diagnosticaron un cáncer, para mí mi abuelo era prácticamente todo y la única persona además que me apoyaba en esto y no pude seguir, no supe cómo hacerlo, también me pilló a mí en un momento de salud complicado en el que por problemas en las cervicales estaba con dolor de cabeza todo el día y fue algo bastante complicado. Recuerdo que el inicio pues no es fácil. Estuve fácilmente tres años dándole caña a punta pala, pero dándole caña desde los 13, 14 hasta los 16, 17 sin parar de subir vídeos, acumulé 20.000 suscriptores en el canal y finalmente pues, como digo, pues tras esta situación decidí dejar YouTube, vendí mi primer canal de YouTube y todo que además lo vendí rollo en 250 pavos o una cosa así y con los ahorros que había tenido de toda esa época de YouTube de estar tres años dándole caña a lo mejor había ahorrado realista 800 dólares. O sea que cuando yo digo que la clave del éxito es la constancia no lo digo por gusto, lo digo porque realmente es la verdad, hay que seguir pico y pala, hay que no rendirse porque al final os prometo que acaba pagando siempre, la constancia acaba pagando. 100%, si tú estás haciendo algo que tiene futuro, que te gusta, que te sientes cómodo, sigue, porque va a acabar funcionando tarde o temprano y lo he podido ver en compañeros de YouTube y compañeros de redes sociales que empezaron hace 7 años que no han triunfado y el año pasado el escuadró. O sea, es algo muy, muy, muy importante el no rendirte. Mi abuelo superó el cáncer y yo en ese momento vi un contenido en internet el cual me parecía muy, pero que muy interesante. Se trataba de Class of Clans, un juego de móvil que lo estaba petando a nivel extremo en YouTube y dije, bueno, es mi momento, yo ahora ya tengo todo el conocimiento de haber estado 3 años dándole caña sin prácticamente beneficio, pero bueno, no tengo que invertir prácticamente en nada porque voy a grabar con mi móvil que ya lo tengo y al principio ni siquiera grababa con cámara ni nada así que ni me compliqué. Abrí un canal que se llamaba Dualcock, lo abrí con mi hermano pequeño y básicamente él se iba a encargar de la parte de los gameplays y yo me iba a encargar de los comentarios, ¿no? Yo os prometo que no tenía ni puñetera idea de Class of Clans, no había jugado en mi vida, era una barbaridad lo de empezar a hacer contenido de algo que no tenía ni idea. Pero me tiré a la piscina y efectivamente con lo que ya sabía de YouTube y el conocimiento que había aprendido, que por eso digo muchas veces lo importante no es ganar dinero sino conocimiento, empecé a darle caña, darle caña, darle caña y rápidamente pues llegué a 10.000 suscriptores, 20.000, 30.000 y ya empecé a generar unos ingresos que para mí en ese momento eran brutales, empecé a ganar 150, 200 dólares al mes que eso era una pasada para mí y ahí también conocí a Shoot, hicimos un grupo en Skype que realmente hacíamos networking, ¿no? Oye, ¿tú con qué marca has trabajado? Yo he trabajado con esta, yo con la otra, ya empezamos a tener un mail de contacto donde las marcas nos contactaban, yo me acuerdo que yo con 16, 17 años estaba enviando mails de colaboración a departamentos de marketing, a empresas, a plataformas de venta de videojuegos, empezamos ya a movernos, a darle caña, a crecer también en YouTube y al final pues llegaron mis primeros sponsors, cerré mis primeras campañas, me acuerdo que cerré con Dragon Mania, 700 dólares Brip en colores, recuerdo que el Gato Gaming, el cual le tengo un cariño increíble, fue mi primer sponsor y me cambió la vida y a lo largo de 7, 8 meses ya empecé a generar mis 1,200, 1,500 dólares al mes, lo cual ya era algo interesante y en ese momento apareció un nuevo boom sobre la mesa y eran los vídeos de cómo conseguir gemas gratis que básicamente pues era la moneda del juego nuevamente en este caso de Clash of Clans y de Clash Royale que fue un juego que salió a posterior y también de Supercell y lo petó y yo recuerdo perfectamente pues eso, estar ganando 800 dólares tal y hacer mi primer vídeo de cómo conseguir gemas gratis que era una aplicación que tú te descargabas y dentro de la aplicación podías hacer varias cosas o referir a otras personas o ver anuncios o descargar aplicaciones y con eso te iban dando puntos y tú poco a poco pues podías optar a conseguir una tarjeta de iTunes de 10 dólares, una tarjeta de Google Play de 10 dólares, 10 dólares para PayPal, tal. Bueno, pues a mí se me lió el asunto con la primera que era FreeMyApps me acuerdo perfectamente y empecé a generar un montón de dinero. Me acuerdo que empecé a generar muchísimo dinero rollo 3.000, 4.000 dólares al mes. El único problema que tenía es que no me lo daban a mi cuenta del banco, me lo daban en tarjetas de Amazon, tal. Entonces, yo en ese momento empecé a comprar móviles en Amazon, iPhones, Refurbished y a vendérselos a colegas. Perdí varios colegas porque me estafaron ya en ese momento, tío, ya en ese momento me estafaron porque no me pagaron el móvil del tirón sino que me lo iban pagando a plazos, luego no me lo pagaban. En fin, viví una ruina bastante grande hasta que encontré otra aplicación que sí que me pagaba por banco. Hice un vídeo que sin ningún motivo pilló un millón de visitas y con ese vídeo a lo largo de dos meses gané ya mis primeros 8.000, 10.000 dólares, pero fácilmente. Seguí avanzando en YouTube, conociendo gente, yo conocía a algunas personas de la época de Call of Duty como era el caso de Grefg y me acuerdo que vine a Andorra aquí y fue lo que me cambió la vida por completo. O sea, yo vi cómo vivían Grefg y Torete, vi lo que tenían, vi todo lo que habían conseguido gracias a Internet y gracias a YouTube y dije, tío, yo quiero esta vida. Me acuerdo que Grefg tenía un Mercedes C63, una cosa así, yo estaba flipando en colores y volví de Andorra súper, súper, súper motivado, de verdad, para seguir currando para darle caña. Lo que pasa que en esta primera época en la que gané dinero no ahorraba una mierda, o sea, era un crío y no ahorraba nada. Me vine aquí a Andorra, luego nos fuimos a Barcelona, a un del de cinco estrellas, tal. Básicamente, el dinero que gané al principio lo fulí por completo, me lo comí y luego tuve otra época en la que no generaba nada, o sea, que ya aprendí que hay que tener una salud financiera, hay que ahorrar, ganes mucho, ganes poco, tienes que tener siempre un plan B, tienes que ir generando ingresos porque si en esa época me hubiese dado por ahorrar 20, 30 mil euros y poder haber dado la entrada de un piso barato aunque sea, ya tendría ese piso casi pagado, habría generado bastante dinero y sería, pues, algo más que tendría. Sin embargo, si te gastas el dinero, pues te quedas sin absolutamente nada. Así que esta fue la historia de cómo generé mis primeros 10 mil euros fue gracias a trabajar con marcas en YouTube y gracias a poder monetizar comunidades en un nicho concreto que en este caso eran los videojuegos. El error y lo que hice mal pues obviamente fue comerme el dinero, ojalá hubiera podido escalonarlo, ahorrarlo, invertirlo. Yo siempre recomiendo que tengáis los pies en la tierra, que viváis por debajo de vuestras posibilidades porque eso es lo mejor que podéis hacer y a raíz de esto pues ya empecé a darle caña a YouTube, empezaron los blogs, empecé con las inversiones y cambió la cosa bastante pero bueno, es otro vídeo y es el de cómo conseguí mi primer millón de euros. Lo que sí os digo es que si me tengo que quedar con algo de toda esta historia es la constancia siempre paga, esfuérzate y no te rindas y gestiona bien el dinero que ganes. Ya está. Con eso, hazme caso que parece una tontería, son dos consejos que te daría cualquier persona pero aplícatelos de verdad que ya verás cómo te sirve. Así que nada familia, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la historia, que os haya servido. Un saludo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!